Hola amigos, yo soy Ferzabala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a estar hablando de las noticias de Xiaomi y como tú has visto en el título y en la miniatura de este video vamos a hablar acerca del plegable de Xiaomi pero también vamos a hablar acerca del Poco X3 Pro y del Poco F3 así que vamos a hablar acerca de todas las especificaciones y su fecha de lanzamiento. No te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos hablando acerca del Poco F3 el Flapship Killer de Xiaomi que muy probablemente sea lanzado el 22 de marzo así es porque ya han salido algunos anuncios alguna publicidad de Xiaomi invitándonos a su lanzamiento mundial el 22 de marzo pero no nos ha dicho de qué dispositivo se trata aquí en la fecha de lanzamiento hay un poco de interrogante aún porque no se sabe si será lanzado el 22 de marzo o será lanzado también el 30 de marzo que al parecer Xiaomi va a tener otra presentación o quizás no Xiaomi sino que ahora con la marca independiente de Poco que no parece tan independiente quizás un poco independiente pero hablemos del Poco F3 tendría con un procesador Snapdragon 870 y también tendría la GPU Ladreno 650 tendría una pantalla Full HD+, con una resolución de 1080 x 2400 y tendría una respuesta táctil de 360 Hz por estas características que estamos viendo al parecer el Poco F3 sería un relanzamiento del Redmi K40 que salió en China así es, lo más probable es que el Poco F3 sea un Redmi K40 con todas sus características pero para la versión global saldría con la marca de Poco F3 y en China se quedaría como Redmi K40 toda la serie vendría al Poco F3 pero no sabemos si en la presentación van a hacer una presentación de toda la serie del Poco F3 ya sea el Poco F3, el Poco F3 Pro y el Poco F3 Pro Max ya que Xiaomi suele lanzar varios dispositivos con esta serie de nombres en sus teléfonos entonces esto es lo que tenemos del Poco F3 hasta ahora pero también estamos esperando el lanzamiento del Poco X3 Pro que sería el hermano mayor del Poco X3 por cierto el Poco X3 es el teléfono con el cual me estoy grabando pero este Poco X3 Pro si sería una evolución ya que tendría una pantalla con una resolución Full HD Max de 1080 x 2400 una batería de 5160 y una paleta de colores que solamente vendría en tres colores hablamos del Metal Bronze el Frost Blue y el Phantom Black que en realidad son como colores un poco marrón uno celeste y un negro grisáceo estos serían los tres colores del Poco X3 Pro pero lo más llamativo en este dispositivo es el procesador ya que estrenaría el procesador el Snapdragon 860 así es el Poco X3 vendría con un procesador de la serie 800 así que va a ser un buen dispositivo en la pantalla no sabemos todavía si vendría con pantalla AMOLED o con una pantalla LCD yo apuesto a que va a venir con una pantalla AMOLED pero ya lo veremos en el día de su presentación por la carga va a tener una buena carga rápida de 33 watts pero en la cámara todavía no se sabe mucho quizás venga una versión de 64 o incluso una versión de 108 megapíxeles esto es lo que se sabe hasta ahora y para la presentación de este dispositivo sería la fecha el 30 de marzo pero todavía estamos en duda si sería la presentación el 30 de marzo o quizás Poco lanzaría todos sus dispositivos tanto el F3 como el Poco X3 Pro el mismo día 22 de marzo así que estamos esperando todavía la fecha y más confirmaciones si quieres estar más enterado también puedes seguirme en Instagram ahí estoy publicando algunas noticias en los stories así que no olvides de seguirme voy a dejar mi Instagram aquí abajo en la descripción de este video para que podamos tener más contacto el precio del Poco X3 Pro saldría con un precio de 269 euros esto en dólares sería más o menos 315-320 dólares sería el precio de partida en una versión de 6-128 pero también tendría una versión de 8-256 8 de RAM y 256 de almacenamiento pero estoy seguro que la noticia que más te ha llamado la atención en este video es la del plegable de Xiaomi así es han salido dos imágenes en la cual se puede ver el prototipo del plegable de Xiaomi que saldría bajo la serie del Mi Mix hace ya varios tiempos que no vemos un Mi Mix que sea revolucionario que presente buenos dispositivos a la venta pero al parecer ya están trabajando en un prototipo plegable así es porque en la imagen que vemos allí está un dispositivo plegable y en la serie se logra ver Mi Mix así que sería el Mi Mix plegable pero todavía es un prototipo en mano aún no sabemos si este dispositivo va a ser lanzado o solamente es para que lo presenten y ellos puedan decir que ya tienen un dispositivo plegable listo para las ventas aún no se sabe mucho de este teléfono pero ya tenemos un prototipo y podemos ver que Xiaomi está trabajando duramente en su dispositivo plegable y eso ha sido todo por las noticias el día de hoy si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete para más noticias y para estar más atento al mundo de la tecnología porque estoy seguro que el próximo video te va a gustar te va a interesar y si no estás suscrito te lo perderás conmigo será hasta la próxima recuerda yo soy Perzo Bala bye bye